Música 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 de tus ojos y no eres feliz y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y vendrás más. Y antes de Dios te volví a curar, cuando te guíes y te quiero hoy día. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Pero si me ha hecho atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no sé creer, como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte porque me fallaste. No sé creer, como me duele perderte. Con verdad es igual, no eres la misma y me tratas más. Y antes de Dios te podría jurar. Cuando te quise y te quiero, yo voy día. Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Eres sin marcha atrás, no me sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez y no quise creer Cómo me doy deprede, de asignar y olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!